El celular en las aulas. Muchos papás se agarran la cabeza y dicen, mi hijo no va a estar conectado, los peligros que puede tener ahora. Y muchos dicen, bueno, qué bueno, así se aleja de esa maquinita. ¿Cómo vamos con eso, no? ¿Cómo enfrentamos los miedos los padres y el desarraigo los chicos? Sí, a ver, creo que lo primero que tenemos que saber es que cada vez hay más evidencia de lo nocivo que es el uso del celular en las tempranas edades del desarrollo humano. Entonces, creo que nadie se tiene que asustar porque los chicos estén menos conectados, todo lo contrario. Sabemos que la capacidad de atención de un niño se va achicando y se va dificultando si crecen con tantos estímulos del celular permanentemente. Cuando el cerebro está en pleno desarrollo, que tenga este tipo de estímulos constantes donde la distracción es permanente. En la UNESCO, justamente estaba leyendo recién, se hizo un estudio donde que un chico en los primeros grados del colegio logre tener la atención del maestro, puede llegar a tardar hasta 20 minutos. Entonces, si porque hay un ruido, un mensaje, un algo, ese niño se distrae, puede volver a tardar todo ese tiempo en volver a poder focalizar su atención en lo que el maestro está enseñando. Lo cual esto, por supuesto, trae graves problemas de aprendizaje, y no solamente de aprendizaje, sino que en el uso del celular, de hecho nos está pasando a los adultos también, cada vez tenemos menos tolerancia a la concentración. Con esto de los reels que vamos pasando cada 10 segundos, de hecho, lo que nos sucede es que ni siquiera estamos hoy por hoy pudiendo conectar con un libro, pudiendo ver alguna charla o algo que dure más de 3 o 4 minutos, e incluso cada vez se ven menos largometrajes, porque nos vamos acostumbrando a ver series de media hora y ya por ahí una película de dos horas, la gente está menos dispuesta a querer ver. Todo esto en el cerebro de un niño impacta con mucha más fuerza, generando también problemas de hiperactividad, ¿no? Porque tanto estímulo genera justamente una excitación en el cerebro que genera esta hiperactividad, puede generar también dificultad para dormir, puede generar también, en el caso de los vínculos, grandes problemas. Un chico con un celular en el recreo, en lugar de estar jugando a la pelota, a la mancha, o estar corriendo, interactuando con el otro, está solo por ahí mirando videitos, y eso hace que ni se estimule el vínculo con el otro, y también se fomenta el sedentarismo, con todos los problemas que eso después van a traer a nivel físico. Jorge, buen día. Quería consultarte, porque por ejemplo, sacarle el celular de un día para el otro a los alumnos puede haber generado quizás cierto... ¿Qué hago ahora? Por ejemplo, yo tenía todo el día mi celular, estaba tranquila. Ahora que no lo tengo, ¿qué genera eso en el alumno, por ejemplo? Los chicos, estamos hablando de chicos chicos, porque esta ley fue sobre todo para la primaria, digamos, ¿no? Y también tiene una enorme capacidad de adaptabilidad. Vos son chicos cuando le quitás la tecnología, ¿sí? Lo primero que hace el chico es encontrarse con que se aburre, que es lo que la tecnología de alguna manera tapa. La tecnología es estar generándome contenidos permanentemente y estímulos, es como que en lugar de aburrirme me pongo a mirar el celular y entonces eso no ocurre, y estoy distraído. Pero, justamente, uno necesita atravesar ese periodo de aburrimiento para encontrar creativamente qué poder hacer. Sí. Ahora... Todas las ideas... Sí. No, continúe, perdón, pensé que había terminado, licenciado. Siga. No, digo, simplemente es para que nosotros por ahí, que nosotros nacimos sin celular, tal vez. Entonces, por lo menos yo seguro. Entonces, a ver, uno se aburría y uno salía... Salía a la vereda. ¿No? Sí. Con una idea creativa y entonces ahí uno se ponía en movimiento. Hoy los chicos no están teniendo eso porque está todo tapado por la tecnología. Y como la tecnología es incensante, es infinito lo que te puede dar de contenido, bueno, uno puede estar todo el tiempo llenando todos los espacios con eso. Y eso, justamente, impide la posibilidad de generar creativamente otro tipo de actividades. Cuando a un niño le sacamos el celular hoy, enseguida empieza a encontrar otra forma de estar en el día a día y enseguida puede superar, digamos, esa falta de celular generando otro tipo de actividad. La pregunta que le hizo recién Vicky, ¿puede tener algún tipo de inconveniente esta abstinencia, por ejemplo, tanto en la hora de la mañana o la tarde, en los chicos más chicos, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario? ¿Puede tener algún tipo de consecuencias? Las consecuencias negativas que pueden llegar a traer es en la medida que haya una adicción, ya es muy instalada. De nuevo, hablábamos recién de situaciones de hiperactividad a través del celular, hablábamos de problemas de conducta y también tenemos que hablar, lamentablemente, de mayor incidencia de ansiedad y depresión por el celular. Entonces, la gente que esté implicada hasta esos puntos, seguramente si se le retira el dispositivo va a poder, va a confrontarse con este tipo de situaciones. En esos casos, que ya son casos más serios, sí se puede dar. Si no, en la mayoría de los niños lo que va a producirse es justamente lo contrario, es un interés por el otro, otro tipo de actividades y cosas que son mucho más... Claro.